Una de las situaciones que más ha quejado a la sociedad chiapaneca y que se ha remarcado en localidades como Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez, es el servicio del transporte público, señalando que es uno de los más carentes a nivel nacional. Esto se ve reflejado en cuanto a la opinión de los usuarios que a diario toman un taxi, una combi o una unidad de largo o corto recorrido, coincidiendo que no hay seguridad, que el servicio es malo y que existen riesgos. A esto, también se ha tenido un posicionamiento por parte de los transportistas que afirman que el tema económico actualmente es bastante difícil, puesto que con el incremento de las gasolinas de forma constante, las pocas garantías para la inversión en el sector transporte, como también de los insumos, ha permeado se tengan unidades actuales y con esto se tengan afectaciones importantes en el sector. En este sentido, también se ha remarcado el poco orden en el transporte en Chiapas, ya que actualmente el tema del pirataje ha permeado a todos los sectores, incluso a la sociedad que ha sufrido los embates de la poca organización, de la inseguridad, pero sobre todo del nulo trabajo que se ha tenido por parte de las administraciones pasadas en el sector transporte. Sí me gustaría que hubiera un poquito más de seguridad en lo que son los transportes, o que nos puedan brindar, no sé, cámaras que vigilen las unidades, o no sé, algo que sea una estrategia mejor para la gente, o sea, nosotros. Es importante referir que desde la administración del ahora exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendigo Chía, no se había brindado el beneficio de una concesión. Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte mencionan que este 2019 podría ser el año en el que miles de estas puedan liberarse. Estamos haciendo una revisión de expedientes y, en su caso, aquellos prestadores del servicio que lo hacen en forma regular, si cumplen con las condiciones que establece la ley, los vamos a regularizar. En este sentido, Aquiles Espinosa García, titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes, refirió que este año podría ser el que se brinde una luz a miles de transportistas, pues se tiene previsto inicio de un proceso para disponer de entre 11.100 y 20.000 concesiones de todas las modalidades del transporte público. Yo he hablado de, y es un número de concesiones de 11.100 concesiones y permisos, pero pueden ser más y podríamos llegar a más de 20.000 en su caso, pero bueno, vamos a calcularlo, conforme vayamos haciendo los estudios de factibilidad. El funcionario estatal reconoció que el transporte irregular ha crecido de manera considerable en la entidad. Incluso mencionó que existe un registro que por lo menos circulan unas 30.000 unidades piratas en Chiapas. Por su parte, Octavio Gutiérrez, presidente de la Coordinación de Transporte Federal del Estado de Chiapas, señaló que en este tema se tiene que enfocar a las necesidades de los usuarios, ya que no hay un proyecto donde se pueda definir cuántas concesiones se requiere y en qué modalidades. Pero eso no quiere decir que se tenga que dar más concesiones, sino que se tenga que mejorar el servicio y se tenga que cambiar precisamente el tipo de unidades con las que estamos operando. En el caso de los taxis, obviamente no hay un programa donde podamos controlar, en muchos casos, la voracidad de los operadores que hacen con los usuarios. De esta forma, se ve el panorama del transporte en Chiapas, señalando que debe haber más trabajo de análisis y un estudio concreto que permita tener un mejoramiento en el transporte y dejar de poner en riesgo la integridad de los usuarios. También se refleja que hay conciencia de los usuarios para considerar que debe haber mayores garantías, por lo que se concluyó que tanto concesionarios como también autoridades del transporte deben trabajar en conjunto en favor de un servicio adecuado para los chiapanecos. Informo para el diario de Chiapas, Eden Gómez.